Hasta el 30 de junio hay plazo para pagar el impuesto predial con el 25% de descuento los que se encuentran al día. Para las personas morosas también hay acuerdos de pago y descuentos sobre los intereses. Pueden hacer acreedores a un beneficio si pagan hasta el 30 de junio un descuento del 25% de las personas que vienen al día con sus impuestos. Y aquellas personas que vengan caíditos con sus deudas pueden acercarse a la oficina. Y también hasta el 30 de junio hay la posibilidad de que establezcan acuerdos de pago y sobre estos acuerdos de pago si son cumplidos también les hacemos un descuento sobre los intereses moratorios que tienen, sobre el capital no, pero sí sobre los intereses. El horario de atención para los pagos va a ser desde las 7 de la mañana hasta las 11 y media de la mañana y desde la 1 y 30 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Las personas no solo deben ir a la oficina de Hacienda para cancelar, sino que lo pueden hacer también directamente en el BBVA, donde una funcionaria lo acompañará en su trámite o por medio del botón PSE, que está habilitado en la página web del municipio. La administración municipal el año pasado desarrolló un proyecto súper bueno con zona de pagos y con el banco para que las personas no tengan la necesidad de desplazarse hasta Hacienda, sino que a través de sus casas, de sus dispositivos móviles, a través de sus computadores ingresen a la página del municipio. Y en la página del municipio van al link, pagar sus impuestos, le dan en el botón de pagos PSE, impuesto predial o industria de comercio, como sea el caso, y pueden realizar el pago con cualquiera de las sucursales bancarias con las cuales tengan inscrita la cuenta. Los invitamos a hacer eso para que no hagan filas, por seguridad, desde su casa, en ese mismo link pueden descargar la factura y obviamente cuando realicen el pago pueden descargar el debido soporte. También pueden acercarse a realizar sus pagos de industria y comercio en la periodicidad que lo venían haciendo y para el predial rural sabemos que se liquida para dos semestres, para el primer semestre completo y para el segundo semestre. Aproveche los descuentos y las formas de pago para que se ponga al día con su impuesto predial.